Bienvenidos un día más a mi canal, vamos a continuar con la siguiente mención del manhom 2, piso franco, así que vamos allá a ver que esta mención empieza como, bueno la mención anterior fue un recuerdo ¿Estás matando Michael? Nosotros nos llevó y nos dejó, fue sobrevivir, tú estás en simple, vamos a ir de aquí Los policías sabían quién eres, vas a cambiar las vestes Espera, ¿qué es esto? ¿Dudy? Michael dijo que se acabaron con mi cabeza Ok, ya estamos controlando al pendejo este, la misión anterior fue La misión anterior fue un recuerdo que tuvo Daniel Entonces ahora vamos a liarnos a tiros Adiós, adiós No supongo que atrás van a venir más Vamos a ver si puedo ejecutar uno No se veis ¡Grita! Yo estoy tratando de irte a la boca abierta No se veis Estaba buscando lo que estamos a la boca abierta Estamos bien Aquí hay uno Quiero ver si lo puedo ejecutar también ¡Puño, puta! Vamos a ver, esto es lo que están aquí, nunca vienen Este creo que se da la vuelta, vamos a ver Bueno, yo no voy a perder mucho tiempo, tampoco Mierda, lo maté a los dos de un tiro El último tiro se los di a los dos juntos ¡Qué heavy! Entonces ahora vamos a bajar por acá Por aquí, miren, este desgraciado Voy a recargar el equipamiento ¿Fuiste? No sé por qué se vino para acá, si sabes que yo estoy aquí Ok A ver si por aquí hay algo Perfecto A ver si no me falta recoger nada Ok Entonces aquí hay un... Un rollo Mira, aquí no sé ni lo que son las ejecuciones de... Con armas de fuego, pero hoy día yo les... He extrañado a algunos, además yo se la hago la escopeta No sé ni lo que voy a hacer ahora, que por allá va a sonar... Van a sonar unos gemidos, entonces yo lo que voy a hacer... Yo voy a mutear... El juego en esa parte Me lo recarga Ahí lo voy a mutear Ahí lo voy a mutear Entonces aquí me vienen todos los enemigos, pero yo lo que voy a hacer... Simplemente avanzamos Y ya Ya hay cosas del lado de Irma Vamos a encontrar a Judy... Y hablar con ella Y ya eso sería la misión Así que nada señor, nos vemos en el próximo video